Bueno, en este vídeo os vamos a enseñar los estudios de Harry Potter de Londres. Ya os enseñamos hace poco los de Madrid, que no son permanentes. Al contrario que estos sí son permanentes. Lo primero es que hay que venir a Wattford, que no es Londres centro-centro. Hay un contacto que es unos 20 minutos o 40 y pico, según el que cojas, lo mejor es coger el express. Y lo recoge un autobús super molón en la estación de Wattford que nos llevará directamente a los estudios por dos libras y media y de vuelta. Vais a ver que son mucho mejores que los de Madrid. Además hay una zona nueva, desde hace un año más o menos, que viene hace unos dos, que es el bosque prohibido. Nacho ya la ha visto, pero no me ha hecho spoilers, así que viste que pasó un poco de miedo. Así que ahora los veremos. J-Squadre. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.